Si podrá esta samba llegar a usted, bajo los luceros, bajo la noche, buscando el pueblito donde lo deje. Bajo los luceros, bajo la noche, buscando el pueblito donde lo deje. Por hoy no te ves, la tonadita de su voz. Niño de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, rumero de amor. Niño de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, rumero de amor. Esta samba es de usted, ahí se conozca en mi piel. Dime vos, cuando usted la oiga, recibe mis sombras. Recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la oiga, recibe mis sombras. Recuérdeme un poco, tan lejos estoy. A su pueblo roiré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías, de luna y sueños, para ver mi niño, si no me olvido. Soy aquella que muere, de su huella andaría y hoy. Vuelve a sus pagos, oliva de dos. Trayendo a pendidas su pobre canción. Vuelve a sus pagos, oliva de dos. Trayendo a pendidas su pobre canción. Esta samba es de usted, ahí se conozca en mi piel. Dime vos, cuando usted la oiga, recibe mis sombras. Recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la oiga, recibe mis sombras. Recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Tan lejos estoy. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué fuerte esta carrera! ¡Vamos! ¡Bravo!